Esa idea de que el historiador del arte llegue y le pone una etiqueta a las obras, una idea con la que yo estoy evidentemente como en pro, o sea, definitivamente en contra de alguna manera presupone que la pregunta que el historiador le hace a las obras y a los procesos del arte es una pregunta que le hace con el libro de historia en la mano como si fuera un checklist, ¿no? No, entonces, ¿cumples con tales y tales características? Pasaste, en absoluto Yo creo por el contrario que la tarea del historiador a ver, como que cada obra, cada proceso trae una maquinita interpretativa interna imaginémonos eso, pero no trae manual de instrucciones Entonces, yo me acerco a las obras y trato de ver, de imaginarme en qué consiste esa maquinita interpretativa Es decir, ¿cuáles son los contextos, por ejemplo, que debo tener en cuenta para leer esta obra? Lo estábamos hablando en algún momento del día con alguien Si yo, de pronto, soy un artista de Boyacá pero resulta que soy un gran aficionado a la literatura de García Márquez ¿Sí? De pronto, ¿cuál de esos dos elementos pesa más en esta obra que yo estoy haciendo? Que para mí García Márquez sea un referente importantísimo o que haya nacido en Tunja Eso es algo que uno tiene que ir develando a medida que va creciendo su relación con la obra Por eso los historiadores del arte no utilizamos como fuentes exclusivamente las obras Hay un nivel interpretativo, por supuesto, que surge de la obra pero también tenemos que revisar los contextos históricos, el contexto político tenemos que revisar la historia de vida del artista tenemos que revisar si era mi voz, se necesitó con no sé quién quién era el Ministerio de Cultura en ese momento dependiendo de eso que vamos infiriendo pues a partir de la obra, que sí es central, por supuesto Entonces, ¿cómo interrogo esa obra? Es un problema ¿No? Yo no la interrogo como ¿Eres? ¿Cómo? ¿No? Sino que mi idea por lo menos lo que yo he tratado de hacer mi poética, si se quiere es que yo debo interrogar las obras de manera oblicua no así como al hígado sino como tratando de mirar todo lo que no parece Fíjense, es muy parecido a lo que estaba diciendo Jaime con respecto a la gestión ¿Sí? A veces no tenemos en cuenta toda una cantidad de detallitos que están ahí alrededor y que no parecen centrales pero resulta que pesan mucho ¿No? Bueno, entonces la propuesta que les quiero hacer es que vamos a pasar por cada uno de los proyectos que los grupos realizaron yo voy a comenzar un jueguito en el que hago una pregunta que no contiene los términos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Ni cuándo? Ni por qué ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Ni cuándo? Que son preguntas genéricas y no hay nada más odioso para mirar una obra de arte que hacerle una pregunta genérica ¿Por qué te tatuaste? No No ¿Sí? Entonces eliminando esas palabras esos términos de pronto podemos empezar a acceder a una a una corriente de pensamiento distinta Una vez conocí un amigo me contó que hay una hay muchos grupos indígenas que utilizan como el el yagé o el peyote no sé qué para llegar como a unos grados de revelación pero él me contó que hay un grupo o varios en el Amazonas que que lo hacen solo con la palabra ¿Sí? Y yo creo que se trata un poquito de eso ¿Sí? Cuando entramos en contacto con alguien Bueno entonces vamos a seguir yo hago una pregunta esa pregunta trata de responderla a alguien que no sea del grupo que hizo la propuesta y en la próxima sala otro bueno vamos por supuesto a mirar primero cuando salga perdón el que salga el que quiera dejar sus observaciones sobre la exposición lo puede dejar en este tablerito por favor gracias para ver el que salga se va a dar se va a dar la exposición se va a dar la exposición Gracias. 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 A ver, un poquito de atención de nuevo acá. Desafortunadamente no tenemos la mayor cantidad de tiempo para hacer el recorrido. La pregunta que hice fue si los juegos entre luz y sombra, las proyecciones y los reflejos funcionaban aquí como una metáfora de la memoria. ¿Qué es la respuesta? No sé si es posible repetir. Para mí, lo que veo dentro es lo anímico. Dentro de esa parte hay también pesadillas. Tienen que recordar y en una parte muy mínima. Lásicamente, son sueños que muchas veces se terminan perdiendo o olvidando. Hay una otra pregunta que se está escondiendo. ¿Puedo decir? Yo en mi relación con mucha persona que también está muy pegada, que es la catástrofe. Esa, el juego de la palabra catástrofe también está en la cruz de la luz y la sombra. Lo que fue rico, un chévere. Lo que fue duro, lo que hizo con la equidad por lo que no la ha hecho. ¿Qué tal le pareció? Yo había pensado que este espacio, concebido como la memoria, concebido como lo de luz y sombra, es como lo que uno recuerda, se prende, lo que uno olvida, se apaga. Entonces, en diferentes circunstancias, entonces uno empieza a recordar, a olvidar, ¿sí? Y es como también el juego que ellos, de cuanto a uno se le despierta como el pensado. Eso. Olvida de recordar. Vamos a ir caminando hacia las salas clientes. Por favor, visiten el libro de visita de esta sección y nos vemos en la sala. a la sala. Ayudamos, se va a recargar. La pregunta apareció? Aquí está. Voy a acudir a los protocolos y la 위해서 para que yo le diera a los propios medios, que tuvo la mesa. Vamos a ir. Se va a acudir a los protocolos y los autobús. Me permite el sistema que se creer en los protocolos. Y a la hora, a la hora, a las que se le diera a los protocolos. Entonces, puedo acudir a la segunda, a la hora. A las que se le diera, a los protocolos. Gracias. Para saber si las pruebas han quedado sin verla. Alguien quiere. Está bien. Gracias. 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 Gracias.